Cuidado Cristian, están tirando Ya es un tiempo, cabrón Anda pa' acá Ah, ahí está Sorry Se botaste en la cabeza No va a grabar, no ha estado un vídeo, no se puede, puñera Joder, bien de amar He dibujado por 10 segundos, joder, bien de amar No va a ir caballero, disculpa por la pregunta Pero si aquí tiene la contestación Tranquilo, voy a buscar los primeros 3 minutos ya, por si acabe No, no, yo pido disculpas Disculpadme por esa, pero si tiene la contestación Dejala ahí en los comentarios Vamos a pasar mucho trabajo Eso era como para los tiempos que jugábamos con José Empezando la partida Se tira del mapa y dice, me cago el tío Ella se jodía partida Que sucio El agua lo ha perdido En 3 segundos Estamos en zona Uff, tengo una bazooka Se va a caer en su madre, dime dónde está ¿Qué? ¿Qué gordo? Ah, ¿quién me tiró, cabrón? Es un bot, es un bot Está como se mueve el mamabicho ¡Déjamelo! Dios Ahí está ese jodido ¿Ya? ¿O necesitan ayudarme? Dale, dale, patrón Te lo dejaría, pero es que te está matando Mani, tengo que ayudarte Él me está matando, cabrón Ni siquiera me hizo coquilla en el ano Ah, ¿pero en dónde? Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ahí no hay nada Ten cuidado, no te tires para adentro que te mata Que yo lo jumpi y todo eso Ah, no está bien Es la mano, es la mano Balas de bazooka ¿Alguien me puede dar un par? Yo no sé Me debe ser el bot, cabrón Qué bien, Mani, un problema Ah, yo le di cuatro a Corlo que tengo, tengo más nada Ah, ¿Tienes bazooka? Te puedo dar una, Mani Tranquilo Pues te doy la bazooka entonces porque no tengo bala y no la voy a cargar Para cargar una mierda Tengo seis, tengo seis por la mitad Toma, toma, cambié conmigo anyway ¿Cuál es la otra? Vale Gracias Tremenda pendeja Vamos a ver si puedo upgrade ahora Ahora tengo una bala menos, cabrón Por dártelo Por cambiarla Lo siento Eh, cabrón ¿Por qué tú crees que te la vi, cabrón? Si la vía no tiene bala Oh, qué mamá, huevo Uh, del mío Es la espada ¿Qué él las hace? Ah, pesamos, puñetas No se puede jugar No pa' aquí o pa' allá Uh Dame tres de coco ¿De cuánto? Tienes puñetas Buenas que son a dos por mano Uh J.P. Otro minuto más editado La hostia La hostia ¿Alguien dispara en la playa? Escucho como un escupetazo en la playa Yeeeeee Cari Y si nos vamos pa' la zona ¿Qué ustedes creen? Mira este cabrón zombie ahí cogiendo Aquí, aquí había alguien Porque el zombie está cogiendo Pero no lo veo Uh, estoy llegando al drop Si 500 metros te faltan para llegar al drop Gua de bicho ¿Pero si ustedes me dejaron? No, en todo caso sería el gordo No, en todo caso sería el gordo En todo caso también me dejaron como un pendejo atrás también, así que Entonces mi amor, espérame Te espero allá al frente mami Pude upgrade mi, 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 mi pistolita ¿Cómo va él? La violeta esta Va a ser la primera que le de un soplamoco ella mismo, duera Gracias por tener fe en mí No, la tenemos, la que no la tiene es el juego Exacto Ay, yo no cogí el mezquil ni nada de eso ¿Dónde estaba? Uh, al frente, al frente mío, al frente mío Me vas a matar Hijo de la gran puta Como me joba el kill Corda, te dijeron que no disparara, Corda Viste tú, pendejo Y te va a llevar el loot también Viene a buscar el loot también ¿Dónde viene, cabrón? Caramba, ya Jajaja Cabrón, como me dispara para matarme Tranquilo, ¿eh? Me alegro Gorlo, yo sé que cogiste balas de bazooka, dame No tengo, tengo cinco Dame, dame, que habían ahí en el piso, dame Que había Había ahí en el piso, porque yo le pasé problemas Aquí hay gente, aquí hay gente No había, cabrón ¿En dónde hay gente? Estamos fuera de zona, Julissa Nos peleamos aquí A la izquierda ¿Pero dónde está Cristian? ¿Pero dónde está Cristian? ¿Abajo? Lo más se cortan abajo, pues yo no los veo Cuidado aquí Ya, me lo llevé Diablo Con la pistola que tiene no te la vas a llevar Con la pistola así cualquiera Después que nos quitaste todo el material de la zona No había nada Yo estoy sin material, no había más nada Un estero eres Eh, y si nos vamos para zona muchachos, que estamos un poquito lejos Y Julissa se fue a buscar el loot Esa la van a joder Matarla ahí abajo Aquí Tú caes ese meski, Gorlo Yo la puedo cargar Toma la bazooka Cambia conmigo para que tenga seis balas otra vez Kit Voy a soltarla, voy a soltarla Ay bendito ese señor Pero es que yo no la marque pa ti, mani La marque pa mí, porque me quedé ahí Ah, pues ese es un problema tuyo Si marques pa los demás Eso es ley de juego Aquí están los cuatro Pero venga 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 Ah, me parecía buenísima Sin pecaronse vida Es un gringo Eh, eh, eh Alguien necesita balas, 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 pelate Tengo 400 de mini Toma 60 Toma 150 Toma 150 Toma 100 balas De mini, dame que llevo 20 Tengo 20 Y de mini tengo 800 Dame un par Eh, mini el comanita de mini Mirá este cabrón Mediana Mirá este cabrón Jajaja Patrón Jajaja Yo quiero de expediencia Yo quiero de expediencia Yo quiero de los mini Tengo seis mini Tengo seis mini Tengo seis mini Iba a repartir más balas Pero ahora que la reparte el gol Lo que se ha faltó ahí Yo no tengo la cabrón Tengo 130 la mami de un pendejo Escopet ¿Alguien necesita? Tengo 40 ¿Y yo? Tengo 40 Tengo Ay bien Yuliza ¿Pero qué tú estabas haciendo en todo el asunto que estábamos looteando? No tienes nada No hay una materia alta Codienda Espero que te haga un castillo No, vengan Aquí no hay nada Espero que te haga un castillo Yo no hay nada dice el cabrón Me llevo el mezqui Me llevo el mezqui Yo puedo coger el mezqui Tengo dos ya Yo tengo uno, pues toma Tengo 1300 balas Ah no, yo tengo tres ya Qué pendejo Ah, pues coge escurito Uy, yo no voy para el cine ese Yo no voy para el cine ese Y me han matado mil veces Me he quedado miedo Mira esta Si ahorita te la como Si ahorita no trabajas Yo no sé a quién estás ofreciendo Ana, no eres tú, mala mía Otro minuto más editado del video No están aquí ¿Quién? Está solo, manín Está solo, está solo Está solo Atrás, mente Tiene una colada de azúcar Si lo tiene A cabrón Si está construyendo ahí Hay un 50 Hay un 50 Yo me lo puedo dar Yo me lo puedo dar Aquí hay una mega pelea Cabronaísima Y aquí te otra Coello, vamos a pichar estas dos peleas ¿Te parece? Vamos a jodear por aquí por el Aguita Que en la isla bajamos y también hay que grabar ¿Qué? Coño, pero esas de la... Están abajo, ya se bajaron Te iba a decir, vamos a romperla con la lancha Pero se bajaron ¿Te vamos a qué? No me atrevo ¿Qué? 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 Mira ahí hay un supply A la derecha Mira, me cambio de silla Coello, montate Me cambio de silla Y ahora no me puedo cambiar de silla ¿Qué carajo pasó? Está abajo, está abajo Coello, no te quedes quieto, manín Que nos matemos aquí Subiste cristiano Mete el turbo, mete el turbo Mete el turbo Mete el turbo Aquí nos matamos, gracias, Gorlo Vámonos de aquí, Gorlo Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos, vamos, guarda Ah, Gorlo Mete el turbo, mete el turbo Mete el turbo ¿Dónde están? Me voy pa'l carajo ¿Qué te tiras, maricón? Si nos están jaltando a tiro De la otra isla Vámonos pa'l carajo Diablo, sí, cabrón Váyanse de aquí, váyanse de aquí Ustedes tenemos una construcción de otra Remontate, remontate, remontate Te quito aquí Cuidado Cristiano, le están tirando Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! Vámonos Vámonos Anda por acá I got the motherfucker Ahí está Sorry ¿Vámonos hice eso? Vámonos Se botaste en la cabeza el tipo Vámonos Ahí alguien tirándonos con el sniper Ten cuidado Ustedes me hayan dejado solo, cabrones ¿Qué chico puede llegar? ¿Qué va a hacer? Mira, a la derecha están tirando con Rock and Long Chain Me quito toda la... ¿De donde salió ese hooker launchers? De aquí atrás De aquí atrás Una gran puta Aquí hay uno más, hay uno más Muerto, muerto De atrás, atrás, también me están tirando de nuevo 28, 28, 28 Es otro squad, es otro squad Allá I got you, Christian Allá, de aquí atrás Tenemos tres squad Porque la bazooka no suena, mano Yo no la estoy escuchando Estamos bien jodidos Mira para allá, cabrón No tengo break, o sea, están los cuatro ahí mirando, disparando Voy para allá, yo amo Estoy muerto ya, tranquila Hay uno aquí y uno aquí Matan a uno de esos cabrones, por favor Me vas a matar Ayuden aquí El de abajo, el de abajo, el de abajo El que está matándome Yurisa, te da break aquí, divino Never mind Si, te da tiempo, te da tiempo Tranquilo, papito Peleen uno con uno, a ver si se entretienen ¿Tienes para curarte, Yomo? Sí, sí, tengo mezqui, tengo mezqui ¿Tienes mini o no? Sí, tengo, tengo, tengo Ahí tienes otro squad atrás, Gorlo Vete a pelear, Yurisa Cabrón, sí, mira esto Hay otro, eh, pero si se está acabando la partida ¿Dónde es cómo es? 30 segundos Voy a ayudar aquí, Dani, acá, espérate Dale, dale, dale Víjense de mí, dale Sí, qué nombre Te jodio mamá, bicho eso, chico Están lejos, están cerca Para zumbarle a ellos No estamos cerca No, no, ellos No, ellos, Julio Ah Ahí, en esta montaña, Yomo Mira el hijo de donde está Ahí, la 2, 40, la 2, 40 La 2, 40 Ahí lo tengo Son tres y tienen sniper los tres Me lo llevé, me lo llevé Tengo tres aquí conmigo, necesito ayuda Voy Vaya, vaya, vaya Voy, que me tengo que dar por lo menos algo de vida Porque no tengo caso Yo tengo mezqui, yo tengo mezqui, pero tienen que llegarle Yo tengo oscuritas Nos están esperando aquí porque tienen la zona O si empiezan a zumbar el bazooka para allá O no, aquí nos morimos Yo no tengo bazooka ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uh, lo veo Están marcados, están marcados, son tres Hay uno más abajo a la montaña Bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado, puchea, puchea Mata de esos, se mata de esos ¿Dónde están? En la zona, si me trata me jodo Vámonos, 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 vámonos Pucheo, 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 pucheo Ya se tome, Kiki, ¿lo coge? Sí, lo pago Uh, tiene uno No tiene escudo, no tiene escudo Ayúno más, ayúno más, ayúno más Atrás, atrás, atrás Vale, 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 vale Más el extra, más el extra Ustedes tienen todavía bazooka, ¿verdad? Vamos así Cabrón, cómo te sigues asomando Si te tumbe la vida Con uno, amigo Te he tocado, te he tocado Mala mía, mala mía, Julie, mala mía Tranquilo Necesito ayuda con ese pendejo de ahí arriba ¿Ya mataron el de ustedes? Ay Me tumbe a uno, tumbe a uno Es el que queda, es el que queda Acá, acá arriba Quedan dos Están conmigo los dos Arriba, arriba, arriba Tengo casi vida ya Yo tengo diez de vida Híjole Yulisa aguanta que estoy dando un mesquí Se tiró, se tiró, está conmigo Abajo mío Tengo uno aquí también No tengo explosivos ni nada Ven Ay, carajo Uy No lo tumbe Bien, 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 Julie Queda uno y está curando en algún lado Ok Está por aquí, por donde yo estoy Aquí ve a mí Aquí ve a mí está No, no es arriba Yo estoy más arriba que él Sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo No tiene escudo No tiene nada Ay, carajo, me mato Está aquí Me hito, me hito ¿Qué estás, cabrón? ¿41? Hay dos más 41, no, no, no Es uno, es uno El otro está tumbado 41 conmigo, está conmigo Justamente conmigo Encima mío ¡Qué jugado! Por fin tengo un video para subir Me cago en la madre El diablo Perdón, ya jodí otro minuto más editado No, este se va así Porque este es el de la victoria Olvídate Pasamos una botellita de agua Bien jugado, muchachones Bien jugado Que te cansate Buen jugado, buen jugado